La peor idea fue haber compartido el medio tiempo del Super Bowl con Shakira. Que el tiempo con el que contamos es muy poco. Cuando el mundo del deporte y la música se juntan, pueden salir cosas muy pero muy buenas o cosas muy malas. Como es justamente la separación de Gerard Piqué y Shakira, algo negativo, pero también podemos destacar algo positivo como la presentación de Shakira y Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl. Y es que justamente el Super Bowl es un evento muy particular que todo el mundo espera anualmente. Donde justamente el deporte y la música se unen en un solo lugar. Y particularmente muchas personas esperan ese medio tiempo para ver como los artistas invitados se destacan haciendo su espectáculo. Es por eso que casualmente uno de los que causó mayor sensación positiva en el público fue justamente el hecho por Shakira y Jennifer López. Quienes estuvieron asombrando a la audiencia en el año 2020. Y justamente fue Shakira la que se encargó de abrir el espectáculo. Cantando una serie de canciones importantes de su carrera para luego darle el paso a Jennifer López. Quien también hizo lo propio y decidió cerrar el espectáculo cantando uno de sus grandes éxitos junto a Shakira. Sin embargo, a pesar de que esta actuación causó mucha sensación en el mundo del espectáculo. Y también conmoción entre los fanáticos quienes estaban simplemente asombrados. Tal parece que para Jennifer López fue el peor momento de toda su carrera. Y es que Jennifer López estuvo presentando esta semana un documental que ella preparó para Netflix. Mismo que se encarga de mostrar partes de su carrera y también se enfoca particularmente en esa actuación que tuvo en el medio tiempo del Super Bowl. Pero lo que más ha llamado la atención en este documental fue la posición que tomó Jennifer López. Pues justamente parece que la conocida diva del Bronx no estaba nada de acuerdo de compartir su acto con Shakira. De hecho, en ese documental se asegura que Jennifer López estaba realmente disgustada con la NFL por haber tenido que compartir el medio tiempo con Shakira. Pues consideraba que además no podían darle la misma cantidad de tiempo que un solista a dos personas importantes de la industria musical. Es importante destacar que por lo general los medio tiempo del Super Bowl duran entre 12 a 16 minutos. Y justamente sería el tiempo necesario para que cualquier artista invitado pueda cautivar a la audiencia con su espectáculo. Y aunque no es la primera vez que un artista invitado comparte su escenario con otro famoso. Lo cierto del caso es que siempre viene siendo un artista principal y los otros sus acompañantes. No como en el caso de Shakira y A. Lowe que cada una era importante en su momento. Es por esa razón que se puede notar dentro de este documental que Jennifer López no estaba nada contenta con compartir su presentación. De hecho, en múltiples oportunidades asegura que el tiempo que tenía no era suficiente para mostrar todo su espectáculo. De hecho, muchos internautas estuvieron resaltando que ese espectáculo entre Shakira y Jennifer López ha sido uno de los mejores medio tiempo del Super Bowl de la historia. Quiero saber entonces qué opinan ustedes al respecto de si era posible o no hacer el espectáculo como ellas lo hicieron. O si piensan que hubiese sido mucho mejor que solamente hubiese actuado una sola de ellas. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para siempre mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Además, también los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook como Famous Glows Up.